Bienvenidos una vez más a Virreando. Hoy tenemos un episodio especial. Un episodio especial porque hablaremos con Mauro Som. Mauro es DJ Tecno, un DJ que viene de Argentina, Buenos Aires, y con quien lamentablemente no puedo hablar en persona sino por videollamada. Mauro es una persona interesantísima y evidentemente profundizaremos en ese mundo, ¿no? En el mundo de la música electrónica, concretamente el Tecno, pero tocaremos un poco las diferentes ramas. Al final hablamos de la música, hablamos de gente que decide dejarlo todo y centrarse en algo, en un mundo tan complicado como es el mundo musical. No mucha gente tiene, por qué no decirlo, los huevos para realmente dedicar su vida a algo así. Creo que la historia de Mauro es interesantísima. Mauro y yo nos conocimos a raíz de un post. Me dijo de quedar y no nos conocíamos de nada. Aún así, esta charla creo que va a sorprender en el sentido de que yo mismo he aprendido muchísimas cosas y sobre todo he conocido a una persona con quien desde luego voy a mantener contacto. Un auténtico crack. Mauro Son, episodio nuevo, virreando. Dentro. Cuenta un poquito tú, tío, cómo empezaste en esto, cómo te empiezas a buscar la música electrónica y tu trayectoria en general. Mirá, la verdad, mi conocimiento con la música electrónica arrancó cuando tenía casi nueve, ocho, siete años. Pasa que mis padres vendían compilados de sí, ¿no? De música. Y en una tenían un disco de David Guetta. No me acuerdo si era el álbum Blaster. Y nada, lo puse en equipo de música, lo puse a escuchar música y me encantó, me enamoró de ese ritmo de la música electrónica de cuando ya era re chico. Y después, antes de eso, igualmente ya escuchaba o rock o rap, viste que estaba de moda antes, más Eminem, 50 centavos, justo en esas épocas, más o menos cuando era 2004, 2005, 2006. También, bueno, me gustaba los Peugeot Boys, de Peugemode, ya que también es de las primeras bandas que usaron sintetizadores en música y, bueno, de los pioneros de la música electrónica, digamos, una leyenda, los damos. Y así, la información más o menos. En el canal hemos hablado alguna vez ya de Eminem y compañía de 50 centavos concretamente también, porque, tío, yo también soy un fan fan, creo que eso es algo que nos suele pasar a los que nos gusta la música electrónica, que en general nos gustan muchos géneros diferentes, tío. Y es interesante. Concretamente en tu caso, tío, cuando te metes, pues como dices, con David Guetta, etcétera, ¿cómo vas evolucionando, sabes? Lo conoces desde pequeño, pero ¿cuándo empiezas a hacer música por tu cuenta? Cuando empecé a hacer música por mi cuenta, te soy honesto, fue hace cuatro años nomás. Ok. Pero después, yo empecé al rebello. Yo empecé siendo más DJ, soy más DJ que producer. Pero después en la parte de producción aprendí muy rápido, demasiado rápido, te soy muy rápido. Porque ya en mi segundo año, yo estaba haciendo mi track en Tronic, ya había sacado en I.M.T., ya había tenido un montón de supports de artistas re buenos. Y después ya en el tercer año, que me dediqué al 100%, ya, bueno, tuve un crecimiento exponencial muy interesante. Que, bueno, ya empezó a hacer música. Yulet Yehuel, Popov, toca mi música. Estamos haciendo música con él. Ahora empecé a hablamos de eso. No, o sea, fue... Es abocarse 100% a la música, creer en vos. Tener un mindset muy fuerte, importante. Es crucial en esto. Es muy crucial porque es una... Es una calicita rusa de emociones todo esto. Bajás, subís, bajás, das 5.000 vueltas, bajás, subís de vuelta, es complicado, ¿viste? Entonces, tener la mente fuerte, es fundamental, fundamental. ¿Hay un día en concreto en el que dijeras se acabó, lo dejo todo y voy 100% a por la música? Porque estoy de acuerdo contigo y también lo he comentado muchas veces en el podcast y a nivel filosófico, la importancia, ¿no?, de dedicarte 100% a lo que quiera que hagas, pero sobre todo en cosas más artísticas. En mi caso el podcast, en tu caso la música. ¿Hay algún día que recuerdes o algún momento en general? Sí, fue cuando estaba en mi última carrera universitaria que quise arrancar. Yo hice 3 años de profesor de inglés, dejé porque... por falta de interés. Y tuve un sabático que en ese año sabático me interné 365 días del año en la computadora aprendiendo a producir música. Eso fue en 2020, 2019. 2019, 2020 fue. Después, cuando arranqué la última carrera de comercio internacional, estuve un año ahí, dos años y te digo, y cuando estaba ahí, dije, ¿qué hago acá, hermano? Tipo, ¿qué mal la estoy pasando? Estoy perdiendo mi tiempo. Yo podría estar este tiempo o lo podría estar usando para hacer música o para entrar a contactos, para hacer redes, que es muy importante todo eso. Y yo estoy acá, poniéndome, escuchando a un viejo que repite cosas del libro. Encima, no vamos a hablar de la educación pública de Argentina, por favor, no me quiero meter en ese tema, pero... Y la privada también, bueno, viste, esto es muy complejo porque hay mucha política, viste, metida por medio de buena cuestión, no importa, hablemos de eso, hablemos de música mejor. Y bueno, básicamente ahí, entre medio de eso, justo cuando ya arranqué la última carrera que es la de comercio internacional y ya me di cuenta, esto no, yo no quiero esto. Además, había visto el crecimiento exponencial que estaba teniendo Maru Zong. O sea, es un producto que estaba creciendo muy rápido, tenía muchos supports, muchos seguidores, a la gente además le gustaba mi música y estaba a media máquina, o sea, no estaba al 100%, estaba a mi 50%, porque la universidad te demanda mucho. Te entiendo perfectamente, te entiendo perfectamente, bro, porque es que yo estoy literalmente igual, o sea, yo a este proyecto, al podcast, le estoy dedicando el máximo, el tiempo que tengo, pero realmente yo estoy estudiando A y Derecho, que también, vamos, me quita una de tiempo que flipas. Por suerte, termino en poco tiempo, ¿sabes? Pero realmente es una cosa que jode, jode porque también te das cuenta de esa posibilidad de crecimiento y dices, tío, tal, sí que es cierto que en mi caso, como es una carrera, son dos carreras, son seis años, la voy a acabar como sea y mientras pueda ir haciendo esto, pues de puta madre, porque no tengo prisa, ¿sabes? pero bueno, de hecho tú y yo nos conocimos por el único post que he tenido, el único reel, que la ha petado un poco, ¿sabes? Que me encantó, me encantó lo que hablaste, me encantó todo lo que dijiste, entonces, yo te había mandado el mensaje privado cuando vi ese video tuyo que me encantó, yo dije, no, este tipo me gusta, me gusta mucho lo que dice, además me gusta el contenido, todo, dije, este es un crack, hay que hablar con él y sos un copado, que nada, que si no me llamaste para la entrevista, o sea, está muy, me encantó, me encanta todo, ojalá que surjan cosas interesantes de acá, tenemos muchas cosas, si quieres puedo hablar de cosas polémicas, todo lo que quieras. Tal cual, me gustaría, esto sí que tengo que decirlo, tío, el grabar en persona, macho, me quedo con muchas ganas de eso, hasta ahora, te decía antes, es la primera vez que grabo, que grabo así a distancia, es imposible hacerlo de otra manera porque tú estás en Argentina y yo estoy aquí en Pamplona, pero realmente cuando, apetecía tanto hacer este podcast es que se buscan las maneras, pero vamos, que estoy seguro que tanto si vienes a Barcelona o Pamplona, que es un poco por donde me muevo, o si yo voy a Argentina, tocará vernos y desde luego, tocará verte pinchar, tío, porque te lo digo, yo soy un adicto a este tipo de música, vamos a entrar ya, de hecho, en lo que es tu música en concreto, en lo que es tu música, me comentabas, que llevas poco tiempo realmente, pero que estás teniendo un crecimiento exponencial, yo me he escuchado algunas canciones estas semanas que hemos ido hablando por Instagram y considero que tu música es bastante lo que se considera un tecno puro, en el sentido de que cuando alguien te habla de tecno, pues podríamos ponerle una canción tuya y se identifica a la perfección, ¿no? De hecho, a la gente que igual no está acostumbrada al tecno, podría costarle de primeras, porque a la gente le cuesta, luego hablaremos un poco de eso, de al menos en España, cómo está un poco el tema musical, creo que en Argentina también. En cuanto a tu música, bro, ¿cómo viviste, porque es que me pareció impresionante, ¿cómo viviste cuando una canción tuya la ponen de intro, Adam Baker, si no me equivoco, en Tomorrowland, tío? Y te soy honesto, me había llegado un mensaje directo por Instagram de un colega mío, Martín Kinruz, che, amigo, Adam Baker pasó tu canción en Tomorrowland, yo digo, ¿cómo? Viste, me pongo a chequear, a ver en YouTube, en Miload Tracklist, que es una página que sube en todos los tracklist de todos los sets, está muy buena, me pongo a ver, arranco, Mauro Song, Once Again, en Tomorrowland 2022, yo me quedé tipo, a tipo, ¿qué? No, me puse re bien contento, este, los ojos llorosos, re feliz, le llamé a mi manager, le dije, che, a que no sabes la noticia que te tengo, Matías, que ahora está acá, pero está en la otra habitación, que después lo llamamos y lo conocemos, lo llamo, che, ¿sabés? Te tengo una buena noticia, él me dice, ¿qué pasa? Contame, viste la voz que tiene, ¿sabés que Adam? Tocó mi tinto, un tumor, un amigo, le dice, ¿cómo estás a la tinta? ¿en serio, amigo? Y nos pusimos re contentos, no, hermoso, hermoso, fue hermoso. No era la primera vez, tengo que decirte, que Adam había tocado esa intro igual, la tocó dos veces antes también, no en Tomorrowland, pero la tocó dos veces, una, creo que era, o dos, o cero dos, academy en uno de esos países del Reino Unido, no me acuerdo, no sé si era Oxford, te estoy tirando cualquiera, no en Oxford, pero era por ahí, viste, por Edinburgh, creo que era Edimburgo, sí, en Edimburgo, después en otros lados más, que justo había arrancado un set, yo vi en Tomorrowland, que lo subí a YouTube, había arrancado un set, y que justo, es como que cortaron el intro del set, pero justo estaba la cola de mi track, o sea, sé que ahí también tocó ese tema, ok, no, pero re contento, sí, sí, es una locura, tío, o sea, al final, yo he estado en Tomorrowland, tío, he estado en el Winter, ¿cuál? en el Winter, sí, era mi jodido sueño, por suerte conseguimos algo de dinero, fue el primero que lo vieron a hacer después del COVID, ¿no? es el Winter, exacto, exacto, o sea, el primer Winter fue en 2018, y el segundo literalmente fue, el segundo fue literalmente el año pasado, que por suerte he podido ir justamente a los dos, tío, me quedo con ganas de verano, que al final de verano, tiene más variedad de artistas, pero, pero te recomiendo muchísimo el del Winter, la putada de Tomorrowland es que es muy caro, pero si te lo montas, te puede salir medianamente barato, eh, también te digo. Y mira, teniendo en cuenta el precio del dólar, acá en Argentina, los pasajes, obviamente va a ser todo el dólar, esa ya también, ya de pasajes, en Bélgica, digamos, tendrías un gasto de más de, capaz, 4.000, 5.000 dólares, claro, que eso, el dólar acá está en 350, o sea, 5.000 por 350, cuánto da, son, un millón, estamos hablando de millones ya, creo, ¿cuánto da? 5, 10, 15, 1.500.000, ahora no sé, 1.500.000, sí, sí, un millón, sí, sí, ¿no? Sí, seguramente, sí, sí, es complicado, es complicado, otro día podríamos hablar, hoy tómatelo como una carta de presentación, a nivel musical, sobre todo, vamos a centrarnos en eso, pero me gustaría mucho, porque yo, la verdad es que, si ya has visto un poquito mi canal, pues me gusta hablar de todo, de todo tipo de temas, y concretamente la política es algo que me flipa bastante, bro, así que podríamos comentarlo, podríamos comentarlo bien, cuéntame ya, volviendo a tu música, ¿cómo es el día a día? me hablabas de que ya tienes manager, tío, o sea, realmente la cosa es, the shit is getting serious, que digamos, ¿cómo es tu día a día? ¿me enseñabas antes tu casa, bro, estáis ahí de gira, tienes un gimnasio? No, sí, ahora, bueno, ahora mismo estamos acá con dos productoras, estamos con mi productora, que es la de mi manager, Matías Lamana, Group Selection, se llama la productora, lo pueden ser en Instagram, en todos lados, después está Supreme Connections también, que está Facudec y Maceo, Maceo es un DJ productor también acá, o sea, estamos viviendo como una casa de gran hermano, de DJs y productores de música electrónica, está muy bueno, si tendríamos cámaras acá hermano, y después, así lo del manager, a ver, día a día, a ver, mi día a día, me despierto, o tengo ganas de hacer ejercicio, o tengo ganas de estar con la música, últimamente me está pasando más, que estar con la música, que querer hacer ejercicio, pero yo sé que hay que tener un punto medio, intermedio, viste el balance, porque estar desbalanceado en algo que haces, no es bueno, es gimnasio, es producir música, sentarse, yo también tengo un segundo alias, que hago música más tranquila, en la que yo me grabo 20 minutos, 10 minutos, tratando el piano solo, que yo no tengo todavía el MIDI, tengo lo hago con el tecladito encima, me grabo haciendo melodías, y después hago canciones de eso, o sea, es puro placer, después en el techno, todo el día, todo el día escuchando música, todo el día escuchando música, absolutamente todo el día, soy un puto enfermo hermano, del techno, me encanta hacerlo, todo el día apenas me levanto, no, en serio, y después encima, igual, de terapia, lo que tengo de terapia, para resolver esa locura, tengo el segundo alias, que hago música tranquila, y escucho también música tranquila, tipo progre, melodic techno, creo que está re de moda, pop, escucho de todo, pero el techno hermano, fama, y tengo pasado igual también, tengo pasado, no vengo solamente a escuchar techno, anda, cuenta, cuenta, yo empecé siendo DJ, cuando tenía nueve años, yo nací, y hermano, yo tenía una computadora ahí, en mi pieza, yo nací, y había una computadora ahí, o sea, digo, bueno, listo, a mí ya mis papás me quedaron con la computadora, desde que nací, pasaban jugar jueguitos, todo en inglés, en español también, ya sabía usar computadora, de que soy un infante, bueno, nueve años, me puse a escuchar esos discos de David Guetta, todo, me puse a escuchar música, me puse a buscar, me puse a bajar, me volví loco, y cuestión de un año o dos, me había descarado ya una aplicación, viste, del escritorio, de PC de escritorio, para DJs, para pasar música, qué sé yo, y bueno, se puede decir que esos son los comienzos, porque de algún lado, o sea, empieza, viste, sí, sí, ahora tenés 50 mil, hiper 80 millones de videos de YouTube, que te explican cómo hacer todo, claro, sí, sí, sí que es cierto, eso bueno, es una época en la que hay más facilidad, para entrar en el mundillo de la producción musical, pero a la vez también es verdad que, ah, hay más competencias, es decir, antes si te espabilabas, y conseguías un poco las herramientas, pues, eras de los primeros, ahora, cualquiera te hace una canción, entonces hay que también, marcar la diferencia de alguna manera, ¿sabes? bueno, y hablando de eso, y que no, no lo quiero dejar pasar, porque, con este tema, es un poco delicado el YouTube, y que hay mucha gente, muchísimos, explicando muchas cosas, es muy importante saber a quién escuchar, eso es importante para la vida, para todo, para mí, mi opinión personal, porque, hay algunos YouTubers, que producen, saben producir, saben usar todo, pero luego lo buscas, el perfil, en dónde sé yo, qué es eso, sé yo, cuál es su logro en la música, y no ves ninguno, entonces es como que dice, bueno, o sea, debe estar explicando, no sé, no sé con qué jerarquía, yo por ejemplo, a mí me gusta escuchar, a los DJs, ingenieros de mezcla, que le mezclaba música a Michael Jackson, que mezclaba música a, a Ken Declamar, yo tuve la oportunidad, de hablar con esas personas, en una aplicación, que se llama Clubhouse, ¿te suena? Sí, me suena, me suena, me suena, ahora, ahora lo abrieron, antes era privado, y ahí, tuve el honor, tuve la gloria, de hablar con esa gente, que, trabajó con la música, con grandes de la música, y que, decían cada cosa interesante, no sé, la información que saqué de ahí, las preguntas que les hacía, eran excelentes, y me recomendaron un canal de YouTube, para los que quieran emprender, y a empezar a aprender, el tema de mixeo, de mastering, de gente que sabe, realmente, se llama Mixed, Mixed with the Masters, de propósito, la descripción, buenísimo, y de hecho, pondré una foto por aquí, es buenísimo, es buenísimo, así que nada, me está haciendo un montón, ché, no, 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 me está pareciendo súper interesante, tío, y mira, yo soy una persona que he intentado, alguna vez, componer, porque es que, cuando decías lo de que eres un enfermo, te entiendo perfectamente, porque es que, soy igual, tío, o sea, yo me despierto, y tengo colegas, luego entraremos en otro tema, que me interesa, que, que es el tema de, el tecno y las drogas, porque tengo colegas que me dicen, tío, el tecno solo es para cuando estás de fiesta drogado, bro, yo me despierto, y escucho, a Boris Breska, ¿sabes? Minimal tecno, un DJ alemán, tal, que tiene su rollo, ¿me puede apetecer más melodic tecno también de repente? Sí, pero es que, no hay una obra concreta, lo que sí que sé, lo que es a ciencia cierta, es que, durante todo el día, voy a estar escuchando música, eso es 100%, ¿sabes? Inevitable, mientras me ducho, mientras como, si no estoy con nadie, mientras voy caminando, en todo momento, ¿sabes? Joder, igual tocaría reducir un poquito, pero, pero en todo caso, me parece muy interesante lo que cuentas, porque, tengo muchos amigos, que, que también se están introduciendo muchísimo en el mundo del tecno, que ya llevan un tiempo, y alguno está intentando componer, concretamente Gregorio, con quien grabé podcast, el tío está intentando componer, el año que viene creo que se va a hacer incluso un máster de ingeniería, digamos, de audio, una cosa así, de sonido, vaya, y, y toda esta información que das, puede servir muchísimo a ese tipo de, de perfiles, porque, si es un buen canal, y si realmente te enseñan bien, a cómo producir, es, es brutal, tío. Es que te juro, enlaces de entrevistas a gente que laburó con artistas de verdad, por ejemplo, uno de los últimos videos que sacó fue con el hermanito de Eli Eilish, que le produce la música a Eli Eilish, o sea, gente, gente metida grosa. Sí, 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 ya ves, ¿qué opinas de la evolución? ya no solo que ha tenido hasta ahora, sino, ¿cómo ves también de cara al futuro, un poco el mundo del tecno, que al final es tu sector, ¿no? Y ahora se está pasando un poquito más para el tecno alemán, siento yo, se están posando, se están subiendo mucho los BPMs, el 130, 132, ese nuevo 128, 126, en el tecno, a menos eso yo estoy sintiendo, porque se está teniendo más o menos todo para el raw tecno, para el lado de Charlotte White, que me encanta, de Amelie Lenz, todo ese sector que está teniendo un empuje bárbaro, porque están sonando en los mainstages de Tomorrowland, o sea, ahí hay negocio, es buenísimo, es excelente. Sí, total, en Charlotte tuve la suerte de verla, y además también tuve la suerte, no en el mainstages, pero de ver a su, no sé si su novio, su marido, que es Enrico San Giuliano, y espectaculares. Su novio. Su novio, ¿no? Sí, 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 están de novios hasta la última noticia que tengo. Que yo sepa sí, que yo sepa sí, y vaya casa debe ser esa, vaya casa de locos, qué locura. Bueno, los que son novios y son productores y DJs también son Ana y Hueva, son dos brasileros, que creo que, no sé si están viviendo en Alemania o en Barcelona, creo que en Barcelona, no sé, no estoy seguro, y después también tengo muchos DJs y productores que están por tu país, por Europa, España y todo, que quizás les podrías hacer la entrevista en vivo también. Brother, pues ya te digo, yo encantado, yo encantado. Tanto si vienes tú, como si me presentas alguno, ya lo haremos después, y ya te digo, yo este mundillo es que, es que lo adoro, porque realmente lo consumo muchísimo. Hace tiempo que ya dejé de, quitando excepciones, decidí que dejo de salir de fiesta, si no es música electrónica, si no es música electrónica o realmente un artista que merezca la pena, porque es que, es que, ya lo dije un poco en el clip, y es el motivo por el cual nos hemos conocido, gracias a Dios, joder, realmente, te lo juro, que es que hace tres días además, llegué a la universidad de vuelta de Navidad, y tuve que salir, porque bueno, una vez cada cierto tiempo, pues toca, y fuimos a un sitio de reggaetón, y es que, repito, y cada vez lo tengo más claro, lo mismo, o sea, la peña que sale, en general en España, al menos, a discotecas de reggaetón, el 95% se la pela la música, y a mí me encanta la música, entonces me jode, estar ahí, ¿sabes?, pendiente de otras mierdas. Y mira, ahí, bueno, ahí más o menos estaremos hablando de lo mismo, de algo parecido al clip, ¿no? Es lo siguiente, hay gente que ya nació escuchando cierto tipo de música, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve a mis padres que escucharon música angloparlante siempre, son fans de Michael Jackson, mi papá es fan de Kiss, bueno, le gusta el rock, o sea, yo siempre me creé en un, con una música, de afuera, digamos, internacional, ¿no? Y yo entiendo que hay gente que no, que no, que se creó escuchando, o reggaetón, o cumbia, o salsa, no sé, lo que sea, ¿no? Que no importa, que son géneros de música, son, y tienen que ser respetados de igual manera. El tema es que, eh, el asunto es que hay algunos episodios extraños, más, son episodios más extraños y bizarros en las fiestas de Cachengue que la electrónica. Eh, situaciones de peleas, de muerte, de asesinatos, yo antes salía por, eh, Ramos Mejía, que es donde está, bueno, un club muy conocido, cerca, está, a final de Rocha, yo no salí ahí, nunca salí ahí, estuve en mi tercera fiesta de desagradores ahí, pero nada más, a final de Rocha, después estaba Dogs, estaba Poolside, bueno, una zona toda de boriches, ¿no? era todos de Cachengue, lo que sería reggaetón, y a la salida, había un montón de personas con botellas, tirándose, gente con cuchillo, o sea, yo no, yo no digo, yo no conozco, personalmente, yo no conozco ningún ejemplo de una fiesta de electrónica que haya pasado de eso en la salida, porque todos se van todos agresados de la mano, qué linda noche, amigo, qué bueno, dónde hay after, amigo, dónde los vemos, tenés data, hacía algo con personas desconocidas, hacer, tal cual, tal cual, eso, yo personalmente, eso no lo vi en Cachengue, no digo que pase en todos lados, no digo que pase siempre, pero que pasó, en el Cachengue pasó, y en la electrónica no conozco ningún, nada, y si hay problemas en un boliche de electrónica, va a ser solamente uno, y va a ser muy raro, muy raro que suceda, eso debe ser mucho consumo de drogas, alcohol, y que seguramente le pasó justo algo en la casa, algo en el día, en la vida, o en la semana, no sé, y venía sacado por algo, porque las drogas te sacan cosas afuera. Ahora entraremos en el tema de las drogas, porque me interesa muchísimo, pero es que para concluir este apartado, me parece, estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado, obviamente al final, seguro que hay casos y casos en todo tipo de música, pero es que es tal cual, yo he salido muchísimo en música electrónica, y en diferentes géneros dentro de la música electrónica, y nunca he visto problemas, y lo que dices, como mucho, si hay algún problema, es una persona en concreto, a la que se le ha ido la pinza, en un momento en concreto, pero es que no, yo no lo he visto, seguro que hay, pero yo no lo he visto, yo creo que lo que pasa con el reggaetón, porque hubo gente que también, la gran mayoría no, pero hubo una cierta minoría, que se enfadó con el post que colgué, y lo que me decían era, pues que ellos sí que van a por la música, y tal y cual, luego otros me sacaban el tema de las drogas, por eso te digo que ahora entraremos, entonces, hay casos y casos, pero, al contrastar las dos fiestas, hay mucha diferencia, sí, sí, yo lo que creo es que, y entiendo que habrá gente que evidentemente, sí que vaya a las fiestas de reggaetón, porque les gusta esa música, y es lo que dices, totalmente respetable, es otro género musical, y no tienen por qué gustarnos a todo el mundo, el mismo tipo de música, ni los mismos sonidos, pero, lo que es evidente es que, o bien, hay gente que va a las fiestas, o sea, claro, al menos en España y en Latinoamérica, me imagino que también, como el reggaetón es algo tan socialmente consumido, lo que sucede es que hay mucha gente que va, sin que realmente le guste esa música, porque va todo el mundo y tal y cual, y ahí es cuando se dan los problemas, pero bro, yo te lo digo, o sea, es que en España, a más de la mitad de la gente, la música le da absolutamente igual, ¿sabes? Ahí nacen los problemas, lo bueno, lo bueno que tiene el tecno, el rock y cosillas así, o géneros así, es que como son minoría, la gente que va, va por la música, eso es lo bueno yo creo. Concordo totalmente, va por la música, va por el artista que va a tocar, que va a escuchar, que va a pagar la entrada, que le va a dedicar esa pastilla, a ese artista que le gusta, esa gente, entonces, bueno, tenés razón en eso, y no solamente eso, a mí me gustaría agregar algo más, porque viste que la gente tiene mucha pasión por el fútbol, bueno, ahora, hace no sé cuántos años la prohibieron, pero antes también había problemas, por el tipo de camiseta, con el cuadro que tenía, desde si hay gente de boca arriba, de racing independiente, de que son tipo, o sea, por cualquier cosa, se matan, por cualquier cosa, ¿entendés? ¿en qué te afecta, que tenga una remera, o sea, personalmente en tu vida, a vos, ser humano, por eso yo no sigo el fútbol, es que yo por eso no sigo el fútbol, por ejemplo, porque, también, este cuadro, pinchémoslo, pero, por eso es que, meten un gol, a vos, ¿en qué te modifico la vida? ¿estás ganando plata? ¿estás ganando relevance? o sea, ¿en qué te afecta? ¿es algo de ese entretenimiento puro, que está bueno, está buen entretenimiento, pero el pan y circo, a mí, viste mucho, no me gusta. Sí, sí, estoy de acuerdo, o sea, al final, a mí el fútbol, personalmente, me encanta, pero desde luego, nunca me enfadaría, tengo muchísimos colegas, la mayoría, de hecho, yo soy de Barcelona, pero soy del Real Madrid, de Madrid, y la mayoría de mis colegas... Sapo de otro pozo, me encanta. Tal cual. Es lo que decimos aquí. Sapo de otro pozo, me mola, me mola. Pues sí, tío, la mayoría de mis amigos son del Barça, y sin ningún problema, y de hecho, me encanta, pues, debatir un poco y tal, pero hasta, hasta un límite, o sea, yo nunca me he peleado por fútbol, porque es lo que dices, al final, a mí no me están pagando, ¿sabes? No me están pagando, y no estoy ganando realmente nada, porque mi equipo gane, evidentemente, yo soy muy futbolero, y sí que he sufrido alguna vez cuando el Madrid pierde, pero, pelearse con alguien, tío, con otra persona, simplemente porque sea de otro equipo, bro, me parece una locura. es un montón, posta, sí, 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 pero bueno, ahora no pasa tanto eso, pero bueno, viste, hay casos, son cosas raras que suceden, viste, en ciertos sectores, con cierta, con cierta gente, que bueno, no se va, ¿no? Pero bueno, sí, sí, tema drogas en la música electrónica, otra cosilla que se me, se comentó muchísimo, ¿no? en el, en el post, yo lo entiendo, porque es cierto, y no lo vamos a negar, que hay mucha gente, que solo escucha música electrónica cuando va drogado, y es así, y sinceramente, a mí me parece respetable, porque yo he visto a esa gente, probablemente vayan puestos de éxtasis y DM, que es lo más típico, y no hacen daño a nadie, esa es la realidad, van a su puta bola, se les ve que van drogadísimos, pero no hacen daño a nadie, pero lo que es falso, es que el tecno solo se consuma con drogas, porque, te lo digo, yo es que escucho el tecno sobrio, como mucho, alguna birrita, tal, pero no necesito nada, ¿sabes? Y como yo, muchísimos colegas, bueno, tema drogas y música electrónica, primero, no consuman drogas chicos, y si lo consumen, infórmense muchísimo, tienen que investigar, qué es lo que se está mandando en el cuerpo, qué efectos causa, qué es lo que te hace, cómo afecta la serotonina de tu cuerpo, un montón de cuestiones, primero, lo mejor que puedo dar, segundo, tenés razón vos, yo por ejemplo, yo me levanto a las mañanas, yo me tomo mi capuchino, como unas galletitas, unas tostadas, y me puedo escuchar de tecno, a las 11, 12 de la mañana, empezando el día, tranquilo, para encontrar inspiración, yo, yo tengo amigos, colegas, que producen bajo la influencia de marihuana, por ejemplo, hay muchos que después se dan cuenta, que en la marihuana, no te afecta creativamente, no te ayuda creativamente, a hacer o crear música, yo produzco mis músicas, mis canciones más locas, estando en mi casa, tranquilo, después de unas inspiraciones, obvio, o sea, si vos vas a escuchar a Adam, en la resistance, si no venís con ideas, de esas fiestas, esa noche, esa energía hermosa, que es tan buen momento que pasaste, estamos jodidos con la mente creativa, o estamos teniendo un problema de inspiración, pero amigo, no hace falta consumir drogas, pero escuchar electrónica, de Icno, cine tan lejos, David Guetta, ¿hace cuánto es famoso, haciendo música electrónica? o sea, no hace falta, no hace falta drogarse, puedes escucharlo con la familia, no te digo que vas a escuchar, a ver, un Axel Caracasis, o una Charlotte White, ahí con tu abuela, que escucha, Katy, ¿entendés? Pero, la abuela se te muere, no, es que claro, hay tantos géneros de la electrónica, es que eso es lo que, eso es lo que yo creo que mucha gente no entiende, que la gente asocia al Tecno con un simple, que es un subgénero dentro del Tecno, ¿sabes? Pero, pero es que tienes mil tipos, hablábamos antes de Boris Bretschka, por ejemplo, o de la música, de la música electrónica más alemana, joder, es muy diferente de lo que te encuentras en Londres, donde te encuentras más drama and bass, por ejemplo, o en Edimburgo. Exactamente, lo de Boris Bretschka sería el mínima, el high-tech minimal, creo que es el nombre, sí, sí, que es un género que creó él mismo, es decir, es el máximo exponente, vaya. Y después, o sea, te juro, no hace falta, pero ahora yo por decir esto, voy a caer como un careta, porque dice, ay, es un careta, no sé, droga. Yo te juro, yo, con el tema de drogas, no me drogo, no tomo, no fumo pucho, me gusta tomar alcohol, eso sí, que, bueno, ahora te juro que no quiero tomar más, porque fiestas y alcohol gratis, hermanito, pero el tema de drogas es complicado, porque no te voy a negar que la amplia mayoría, por no decir absolutamente todos, consumen, pero consumen bajo su responsabilidad, sin molestar a nadie, comprándose ellos, su propia droga, con la plata del trabajo que ellos ganaron, y con su vida puedan hacer lo que quieran, ¿no? Cada quien es dueño de su vida, de sus acciones, libre albedrío, loco, Totalmente, no, no, yo en ese aspecto soy muy liberal, y estoy de acuerdo en que, como decías, si la gente se informa, y si la gente realmente, sobre todo que se informe, es que yo creo que es lo más básico, ¿no? Y una vez se informe, pues sepa cómo, dónde, y a quién comprarle qué, ¿sabes? Porque también eso es un problema, yo estoy a favor de legalizar ciertas cosas, por ejemplo, la marihuana sin ir más lejos, siempre y cuando esté muy regulado, y la gente, pues eso, tenga una educación en este aspecto, porque luego hay gente que simplemente, tiene curiosidad y lo prueba todo, y ahí es cuando se dan problemas, pero, vamos, yo soy como tú, me gusta, me gusta la realidad, me gusta ir sobrio, no necesito, más allá de la cafeína, ahí sí que reconozco que estoy muy adicto a la cafeína, pero, pero, que también es una droga, ojo, igual que el alcohol, pero en definitiva, creo que es un tema muy social, o sea, nosotros el alcohol lo tenemos normalizadísimo, y simplemente drogas como la marihuana u otras, por el hecho de ser ilegales, pues, hay cierto sector de la sociedad que ya las tacha al 100%, ¿no? Evidentemente, repito, creo que tiene que haber un control, pero yo estoy a favor de que la gente sea responsable, y pueda decidir, hasta un límite también te digo, ¿eh? Y mirá, ahí está, eso es lo que yo quería apuntar, el límite, yo tengo muchos amigos, muchos amigos, viste, de que fuman marihuana, y están los amigos que fuman marihuana cuando salen, o socialmente, ponele, qué sé yo, y están los que fuman todo el día, todos los días, hay una diferencia muy importante y crucial, yo tengo amigos que fuman todo el día, todos los días, y andan a ser también con otras cosas, y decís, che, loco, todo bien, pero, ¿cuál es la necesidad de fumarte ahora? Terrible troncho, no, para arrancar el día, no sé, no sé por qué tienen que estar constantemente drogados, es que, son drogadictos y no se dan cuenta, entonces, o sea, la marihuana causa, causa adicción, pero nada que ver con, otro tipo de drogas, que son recontra más letales, ¿no? Si ni tan lejos, la marihuana causa adicción, pero es muy difícil que te cause adicción, tenés que estar fumando tolia todos los días, que es un montón, no hace falta, o sea, viví la vida, amigo, sentí, yo soy como vos, igual, yo no puedo andar por la vida sobrio, eso es lo que pasa también. La realidad, al mismo tiempo reconozco que yo soy curioso, y me gusta vivir experiencias, tío, creo que la vida solo es una, y que joder, hay que saber cuándo disfrutar también, relajarse, fumarse un puro, o lo que sea, pero, pero sin excederse, ¿sabes? O sea, siendo consciente de, de tus objetivos, tío, de quién eres tú, de qué quieres hacer con tu vida, y, y no andar perdiendo el tiempo todo el día, porque yo también tengo amigos que me dicen lo de, la marihuana, pues, te relaja, y, y está de locos, y le digo, sí, por supuesto que te relaja, y, y precisamente por eso, pues, que lo hagas de vez en cuando, me parece de lujo, pero, si lo haces siempre, al final vives relajado, y te olvidas de que, la vida no es estar siempre relajado, la vida conlleva a veces, pues que igual no te apetece levantarte a cierta hora, pero te has comprometido con algo, ¿sabes? y lo haces tío, y yo creo que te vas a dormir mucho más tranquilo, cuando, cuando tienes un día de curro así, que no cuando simplemente estás, eh, perdiendo el tiempo, ¿sabes? Sí, ahí está Maseo, uno de los chicos de la otra productora, que les estaba presentando, buenas, encantado de vos, encantado de vos, así de la noche, ah, bueno, entonces, ¿dónde me siento? no, ¿de más? ¿vos te vas ahora? eh, me voy a preparar música, oh, bueno, bueno, me voy a preparar música, pero bueno, nada, si la noche van a ver, la mano, repetiremos, repetiremos, bueno chicos, un gusto, me voy a decir terminar eso, cuídate, y mirá, y después con ese tema, para cerrarlo, eh, hay gente que quizás se podrá ofender mucho, por lo que dijimos, obvio, porque lo toma como un estilo de vida, que no está mal, que no nos afecta en nada, y vive en su vida normal, estando todo el día, drogados, básicamente, entonces, es complicado, ¿viste? es complicado, yo, viste mucho, me meto en esos temas, cada quien es como es, pero yo nada más digo, yo tuve amigos que fumaron marihuana, que fumaron marihuana, todos los días, y no los vi con tanto rendimiento, es una observación que hago, nada más. Sí, sí, no, es que, brother, yo creo que nos entendemos muy bien, o sea, opino lo mismo, opino lo mismo, creo que cada uno, efectivamente, es libre de hacer lo que quiera, y, tío, y hay gente que decide que merece la pena vivir la vida hippie, y se van a un monte, y son felices, pasándola bien, viendo las estrellas, y tranquilamente, bro, respetable, me parece de locos, yo creo que al final, en la vida se trata de ser felices, pero desde mi prisma, que soy una persona a la que le gusta currar, despertarse pronto, y hacer sus mierdas, no podría combinarse con las drogas, es así, ¿sabes? Ah, ahí va, claro, claro, si hay estilos de vida, hay estilos de vida, tal cual, eso lo que me encanta, tipo yo voy a verloche, hace más de 10 años, con mi familia, y ahí ves todo el cielo estrellado, montañas, tenemos el lago, una paz, otra vez, volvés, renovado energía, es un lugar de reloche, hermoso de Argentina, es precioso, bariloche, se llama, es lo más lindo para ver que tenemos en el país, lo más lindo, ya ves, ya ves, tengo pendiente un viaje a Argentina, y seguramente a Buenos Aires, acá tenés, acá tenés el host, ese, sí, sí, no, te tomo la palabra, bro, y lo mismo digo, repito, con Barcelona y con España en general, si en un futuro, voy a ir, opa, voy a tener que ir pronto, tengo que hacer una gira ahí, vale, 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 pues cuidadín, ya te digo, si en un futuro, que esperemos que sí, y seguro que si sigues trabajando, lo consigues, llegas a España, llegas a pinchar realmente en España, vamos, te traigo a todos mis colegas, vos tenés a la cabina conmigo, grabando y los dos, en la cabina, ya ves, ya ves que sí, firmado, bro, firmado, vamos a entrar, de hecho, en tu, volviendo un poco a tu plano personal, y ya analizando un poco el futuro, ¿cómo te ves, tío, de aquí a, de aquí a un tiempo, ahora que ya has decidido que, que muy poco tiempo, repito, para que la gente lo recuerde, cuatro años, lleva Mauro haciendo música, pero ya estás 100% metido en esto, es exponencial, estás subiendo, si bien es cierto que es una montaña rusa, tiene buena pinta, ¿cómo te ves en un futuro? ¿dónde quieres, dónde quieres estar, vamos a poner, de aquí a 5, 10 años? Yo ya, a 5, 10 años, yo quiero estar tocando en Sumo Roland, y ser uno de los mejores, artistas de tecno de Argentina, y de todo el mundo también, quiero ser el mejor, creo que todos me conozcan, quiero, dejar una huella en historia, en el mundo, porque yo creo que para eso vine, y creo que es un buen objetivo de vida, y respetable, dejar que me recuerden, que me recuerden a mí, ya ves, dejarle una huella, una huella, será él, de esa manera, y en 5 años, sin ir tan lejos, ahora este año, ya va a salir, la primera EP que hice, esta es información, importantísima, la primera EP que hice con Popoff, Popoff es una, super estrella de la música electrónica, es una leyenda, él tocó mi música, yo después me puse a charlar con él personalmente, y me dijo, bueno, cuando tocó acá en Buenos Aires, en Crovar, me invitó al hotel donde él paró, me recibió de la mejor manera, como si fuéramos amigos de toda la vida, es un genio, nota que está tan feliz de la vida, viste, que no es ni siquiera, no es egoísta, es un genio, porque para que me pida a mí de hacer una collab, es un honor enorme, entonces, bueno, va a salir la collab con él este año, y el remix, de una mega estrella, que es mi productor favorito, se lo pedí, me lo cumplió, Popoff, Julian llegó, él va a hacer un remix de nuestro tema, y me acaba de mandar un mensaje hoy, apenas me desperté, Popoff, diciéndome, que Julian va a sacar el remix ya, para este fin de mes, lo tenemos, así que era, notición, notición, es gigante, eso, bueno, ahí vamos a hablar de eso, del tema del crecimiento, y todo, eso habrá que ponerle publicidad, yo ya estuve hablando con mi manager, que es lo que vos decías, viste, vamos moviendo lo que sería mi día a día, que siempre hablo con él todos los días, le preguntamos las novedades, le contamos qué vamos a hacer después, vamos a tener que hacer una campaña de publicidad en Instagram, voy a tener que salir en DJ Mag, eso se puede arreglar siempre, en la revista DJ Mag de Latinoamérica, o la de España, que es muy buena, me estamos hablando con otro contacto nuestro que tenemos, que se encarga de publicidad, de decir todo eso, que se encargará de conseguirnos el contacto para Billboard, y entre otras, bueno, sí, sí, él maneja varios artistas muy bien, entonces es como que estamos laburando, es todo un proyecto todo esto, que hay que meter plata, hay que invertir, eso sí, yo tengo un amigo de Estados Unidos, que este ejemplo lo hizo genial, es Sam Wolf, yo lo conocí hace 2, 3 años, cuando tenía 4 mil, y ahora tiene 20 mil sedores, de gira, él tiene el blue check en Instagram, tocó con Green Velvet, la está pasando re bien, está haciendo todo re bien, y esto es como, hay un cierto plan, cierto proyecto, ciertos objetivos y metas por cumplir, para llegar a un cierto objetivo, ¿no? Lo mismo es en esto, porque todo es un sistema, el tema de la industria de la música, es un sistema, estudiar una ciencia, es un sistema, todo lo que vos querés estudiar, es un sistema, está basado en todo, entonces vos cuando lees el sistema, cuando lo codificás, ves qué onda, qué acciones, qué repercusiones tienen, hasta dónde llegó, vos podés codificar todo, si lo lees y te informás, entonces, no es que es una cosa, del toque divino a veces, no se trata de eso, se trata del toque divino de, qué sé yo, de lo que vos te dedicás, que sos buenísimo, en las entrevistas, por ejemplo, en hacer producción, vos tenés ahí una habilidad, ¿no? Vos tenés esa habilidad, vos la agarrás, vos le, vamos a tener que hablar así, le ponés dinero arriba, le ponés publicidad, y encima es bueno, y de calidad, y presentás a un producto, bueno en el mercado, sos aceptado, ¿qué ves? Así como cualquier otro tipo de producto, con McDonald's, ¿qué es McDonald's? Es un producto, bueno, vas a los locales de McDonald's, y es característico, estás entrando a McDonald's, Literalmente lo estudiaba en clase, porque ya te digo, estoy estudiando ADI Derecho, Administración de Empresas y Derecho, vaya, y el ejemplo de McDonald's es perfecto, porque es que es literalmente una marca, que tú puedes estar en Japón, puedes estar en España, o puedes estar en Argentina, que el McDonald's va a ser, va a ser el mismo, o sea, obviamente hay matices, porque es verdad que en Estados Unidos, la hamburguesa como tal, es diferente de la de España, pero, el rollo de McDonald's, la instalación como tal, el ambiente que hay dentro, es lo mismo, es una marca, entonces, evidentemente es como dices, sí, sí, calidad, más inversión, y obviamente una buena estrategia, a soñar tío, a soñar. Sí, sí, por eso yo te digo, y por eso pasan estas cosas últimamente, en esta época moderna que vivimos, que salen niños, con ideas revolucionarias, geniales, de aplicaciones, páginas de internet, todo, que se hacen millonarios, se hacen millonarios con 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 años, se hacen millonarios, y después pones a nuestros padres, que son de otra época, con 40, 50, y decir, ¿qué pasó? ¿cómo hizo? Entonces, vivimos en épocas muy buenas, la internet lo es todo, la internet lo dio todo, creó todo este mundo moderno, y es lo que tiene básicamente ahora fuerza. Sí, hace, hace, hace no tanto bro, hace 200 años, probablemente, estaríamos pendientes de, con qué país cada uno, se está peleando, o comerciando, pero es que ahora mismo internet, nos permite, no solo, joder, tener una época más pacífica, y con más oportunidades, sino, que gente como tú y como yo, podamos contactar del día a la mañana, a una semana vista, y podamos tener esta conversación, y colgarla, para que la gente la pueda ver, es increíble, tío. tecnología es hermosa, sí, sí, total, bro. Estoy una, yo me considero una puta rata de ciudad, hermano, me gusta la naturaleza, pero yo me considero una puta rata de ciudad, hermano. Yo creo que los que nacen en ciudad, es complicado, dejarlo, porque te acostumbras a ese, a ese ruido, a esa velocidad, e incluso le pillas, le pillas el rollo, ¿no? Pero alguien que viene de pueblo, meterlo en una ciudad, también es verdad, que es una locura. Es una combinación complicada, te digo. Sí, 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 sí. Bueno, pero cerrando el tema del objetivo, ¿no? Hasta, hasta de dónde podríamos llegar en cinco años, yo quiero aplicar esta estrategia que te comenté ahora, vamos a ver, estoy buscando unos inversores todavía, que podrían llegar a ser amigos, podrían llegar a ser yo también con lo que gano, porque reinvertir en tu producto, es lo mejor que puedes hacer siempre. Total, porque vas pinchando, más allá de producir como tal, vas pinchando en diferentes fiestas barra festivales, o te limitas a producir. No, yo soy DJ productor, la productora que es de mi manager, él se encarga de conseguirme las fechas y todo eso, yo también busco, me hago amigos, ya sea de Buenos Aires, de todas las provincias de Argentina, todo el networking, digamos, ya sé también de artistas internacionales como de España, de Alemania, de Estados Unidos, de México, yo tengo amigos por todos lados, los amo, son mis hermanitos, porque nos encargamos, nos hacemos, hacemos lo mismo todos. Entonces, este, sí, toco en Buenos Aires, en boliches, ya toqué en Crovar, toqué en Bahrein, que ya son dos boliches de música lectúrica muy buenos, toqué en ese boliche Blow, que es muy conocido, porque en ese boliche Blow, se hacen las fiestas Under Club, son excelentes. Después también estoy tocando... Cuando hablamos de boliche, perdona, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Al sitio como tal? ¿A la fiesta? El club. Ok. Por asegurar, mucha gente de España lo estará escuchando y quizás están pensando, no estoy seguro de qué es, ¿sabes? Ahí va, claro, creo que internacionalmente se le llaman clubes, club. It's Crovar, Barrein Club, serían todos esos, Under Club. Pero bueno, sí, estoy tocando boliches, fui a tocar Ushuaia, ya toqué una vez internacionalmente en Montevideo, toqué en Uruguay, ahora estoy arreglando, viendo para Chile, tengo amigos en México que me quieren llevar también a Estados Unidos, ese tour le quiero meter con todo, me encanta, me encanta América. Igual quiero ir a Europa, pasa que América me gusta mucho, porque ya fui a Miami con mi familia, tuvimos la oportunidad, la suerte de ir a Miami todos juntos, y se dio, pero me encanta mucho Estados Unidos, me gusta mucho. Hombre, Estados Unidos al final lo bueno que tiene, tiene cosas buenas y cosas malas, como todos sitios, pero a nivel show, si te dedicas a algo artístico, etcétera, los shows que hacen en Estados Unidos no te los hace nadie, en todo lo que hacen, hacen un show, incluso en la política, y lo hacen de puta madre. Y bueno, el pop culture siempre tiene que estar, me encanta a mí, ahora estamos haciendo música con un amigo de Francia, que se llama The Reactivates, es un genio, es uno, esto yo se lo dije personalmente, yo cuando empecé a escuchar Tecno, él es uno de los artistas favoritos para mí, todas sus músicas me gustaban, y ahora, y pude hacer una EP con él, ya sacamos una EP en el sello de Popoff, sacamos una EP de tres tracks, que está buenísimo, me lo tocaba, lo tocó Sam Paganini, Popoff, entonces es un track, y conseguimos, una vocalista, que cantó, a ver, te voy a hacer adivinar, a ver si lo casás, conseguimos, para hacer vocales, de una vocalista, que hizo música, con un DJ muy famoso, super estrella mundial, que su nombre empieza con C, ¿Con qué artista? No, no, más, más del EDM, más comercial, vale, sí, que lo escuchas en las radios, es electrónica, es un nombre y un apellido, empieza con C, y termina con S, cinco segundos, antes de que yo ya, vale, no, 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 Calvin Harris, oh, Calvin Harris, joder, claro, vale, vale, y estaba pensando algo un poquito más, underground, ¿sabes? Perdona, ¿y cuál es la historia? o sea, ¿teníais a una vocalista de Calvin Harris? Sí, a una vocalista que trabajó con Calvin Harris, vamos a pagarle para que canten un track nuestro, porque los artistas así, ellos te cobran, por hacer un track, una colaboración, que sé yo, Nicki Minaj, con David Guetta, Nicki Minaj, se cobra no sé cuántas misiones de dólares, claro, 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 joder, pues es fichajazo, tío, es fichajazo, la verdad es que me gusta tu ambición, tío, y veo que le estás metiendo duro, se anticipan, cuanto menos tiempos interesantes, porque realmente, me has contado varias cositas, seguro que además, te surge alguna que no te esperas, que eso siempre pasa, cuando pasa eso es hermoso, total, y al final en la vida, sorpresas así, o sea, nunca sabes, bueno, para mí, por ejemplo, que tú me escribieras, pues realmente fue rollo, qué cojones, ¿sabes? y aquí estamos, tío, grabando y de locos, macho, increíble, ojalá te vaya muy bien, porque ya te digo, o sea, me mola mucho, me mola mucho que seas claro también en tu ambición, creo que a la gente le cuesta expresar realmente sus sueños, para empezar hay pocos que tengan claro cuáles son sus sueños, pero que tú lo tengas claro, tío, que tengas una visión, que vayas directamente a por ella, y que también lo mires desde un prisma, digamos, optimista, soñador, cosa que yo, con la que me identifico muchísimo, me encanta, porque al final, sí, sí, al final es eso, o sea, hacer cosas así en la vida, al final lo consigas o no, estás realmente intentando conseguir lo que te hace feliz de verdad, y yo creo que eso, ya te digo, aunque no lo consiguieras, te da la paz del día de mañana, decir, al menos lo intenté, porque es que imagínate, la rabia que debe dar tener 60, 70 años, y pensar, guau, siempre me encantó esto, y no lo hice, pero no porque no tuviera tiempo, sino porque no tuve huevos, ¿sabes? Tú estás teniendo huevos, tío, y es admirable. Gracias, hermano, sí, no, gracias, la verdad que fue muy difícil, porque yo me crié en el seno de una familia conservadora, mis dos hermanos están estudiando, tienen dos carreras universitarias, tengo al menor que está haciendo abogacía, y al mayor que ya se recibió de analista de sistemas, entonces, yo todavía convivo con ellos, yo hace mucho ya me quiero mudar, tengo la mejor de las relaciones, los amo, pero, viste, el artista tiene que estar solo, tiene que estar solo para que comentarios quizás negativos no les afecten, y ahí vamos el tema de mindset, es muy importante el mindset, es lo que vos decís, si yo para dedicarme a mi amigo esto 100%, apostar mi vida a esto, tengo 25 años yo, dedicarse a esto, es complicado, como yo te dije, es una montaña rusa, pero, tu mente tiene que estar enfocada siempre en ese objetivo, a mí me sucedieron cosas muy bonitas que no me esperaba, con mi mente, enfocada en eso, llamalo ley de atracción, llamalo, porque quizás yo seguí un plan que a mí, personalmente me parecía que estaba haciendo lo correcto, llamalo lo que quieras, pero estar enfocado, tener un plan, y seguirlo, y ver que ves, o sea, seguirlo, ese plan primero tiene que estar justificado por muchas cosas, tenés que hacer una investigación previa, que este hizo esto, ok, esta artista hizo esto, logró esto, ¿qué causó? wow, qué re bueno, interesante, sirvió, teniendo el análisis del mercado, del sistema que te dije, seguir ese plan, estar enfocado, confiar en vos, verte ahí, visualizarte, esto es muy importante, es muy importante, visualizarte ahí, que estás, yo me visualizo, que estoy sumando ahí, re de fiesta, visualizarte, es muy importante, no, es que es loco, porque fue avanzando la cosa, yo primero me visualizaba tocando en clubes, en boliches, cuando eso se dio, que se dio, ahora me estoy visualizando en Tomorrowland, después de Tomorrowland me voy a visualizar otra cosa, o sea, va a ser algo de no parar, porque, tenés millones de posibilidades de mercado, ya sea también tenés un merchandising, podés hacer tu marca, podés abrir tu propio boliche, si ganaste suficiente dinero con el tema de la música, que si querés podemos hablar de dinero, la música, el arte y todo eso, de una, me interesa muchísimo, este, podés sacar un montón de ramas a partir de un producto, es excelente, o sea, yo personalmente no me pararía solamente en ser un artista, me encantaría también tener empresas, formar compañías, me encantaría todo eso, Obviamente, obviamente, sí, sí, repito, mentalidad muy parecida a la nuestra, porque, porque yo lo enfoco de la misma manera, great minds think alike, como dicen, y, y en este caso, ¿cómo, cómo? ¿cómo? Great minds think alike, las grandes mentes, ellos han parecido, y, la ves, la ves, y es que es tal cual, tío, o sea, al final, no sé si llamarle aspiraciones, o lo que sea, ¿no? Pero desde luego lo que sí que me, me denomino es un soñador, tío, y me gusta escuchar a Peña que, pues eso, que tiene inquietudes, me gusta lo que dices de que, no solo es la música, que el día de mañana quieres hacer más cosas, y también me flipa el tema de la visión, el otro día comentaba con, en un podcast que hice con mi amigo Bernardo, hablábamos de Conor McGregor, que es, bueno, es un tío que podrá, cada uno tendrá su opinión sobre él, ¿no? Pero, a nivel, joder, a nivel mentalidad, el tío tiene una mentalidad fuertísima, y, y siempre habla de esto, siempre dice que él, y hay vídeos, que lo prueban, vídeos de él con 16 años, diciendo a cámara, o con 18 años, cuando no era nadie, básicamente diciendo a cámara, que él iba a estar entre los grandes, ¿no? Que él iba a estar en la UFC, y que él lo veía, que él lo veía, literalmente lo decía, ¿no? Y, bueno, cuando lo escuchas, y cuando realmente también te crees tus, tus sueños a ese nivel, dices, joder, me gusta, me gusta, no solo pensar así, sino rodearme, creo que también es muy importante eso, tío, rodearte de gente, que confíe en ti, y que también tenga sus, sus aspiraciones, es un peligro, y es difícil evitarlo, joder, caer con gente que, que te eche para abajo, o que tenga otro tipo de, actitud ante la vida, ¿sabes? Es que sí, es rodearte con gente que comparta lo que vos opinás, lo que vos pensás, lo que vos creés, que seas soñadora también como vos, juntarte con personas así, es fundamental, es fundamental, sin ir tan lejos, los europeos tienen algo que a mí me encanta, es que son todos unidos, en la música electrónica, los DJs europeos, que son, bueno, qué sé yo, si no hay tan lejos, Ties, Torvin, Van Buren, entonces hace un montón, ellos, se apoyaban entre ellos, crecieron juntos, no había esta cosa del resentimiento, o la envidia, o de que, ay, quiero saberlo, eso es lo que, la crítica constructiva, por ejemplo, que yo tengo de, de, bueno, de la música en general, en Latinoamérica, por lástima, porque yo tuve la suerte, la experiencia, de crear dos grupos, hice dos grupos de Instagram, unos con, todos mis amigos de Estados Unidos, Europa, y otros de toda Latinoamérica, y en el que son más compañeros, en el que, te hacen el aguante, en el que te apoyan, en el que te, en el que, lo que hicieran arreglar, todos fueron los europeos, y sabés que dicen, y se disculpan después, cuando se olvidaron, de ponerle like a tu post, o sea, son tan amables, los adoro, los adoro, adoro a todas, y esas cosas faltan acá, no te digo que no haya gente, que no sea así acá, obvio, no, pero yo te digo, ese grupo de 20 DJs, y en el otro, en el europeo, hay como 30, 40, y en el de 20, de Latinoamérica, no se no está tan activo, en el europeo, están todos activos, es muy importante, juntarte con personas, que pienso como vos, que tengan tu onda, que sean soñadores, porque, a fin y al cabo, vos te rodeas de energía, ¿no? la gente, nosotros tenemos electricidad, en el cuerpo, yo, con el tema de la metafísica, yo me relaciono muy bien, con la metafísica, cuando vos estás rodeado, de personas, que tienen un objetivo, en común, como ahora, o con personas exitosas, también, que eso es muy importante, de verdad, con personas exitosas, porque cuando vos te rodeas, con personas exitosas, indirectamente, directamente, vos también te vas a volver exitoso, eso, eso pasa casi constantemente, constantemente, porque te rodeas de esa energía, de ese sueño, de esa garra, de ese saber, de ese conocimiento, que te nutre, te nutre la vida. Muy interesante, o sea, hay una frase, supongo que en Argentina, la conocerás también, que literalmente explica esto, que es, eres de quien te rodeas, ¿sabes? Y es que, es tal cual. Eres de lo que te rodeas, hermano. Por eso me mola, me mola mucho, tío, el rollo que lleváis también, en esa casa, que bueno, la gente no lo ha visto, ¿no? Pero antes me has enseñado un poquito, el gimnasio, la sala que teníais por ahí, tal y cual, iba gente pasando por ahí, digo, madre mía, qué vida tan, tan movida. Gran hermano house, llena de DJs y productores acá, pero ahora se fueron todos, porque les dije que justo tenía entrevista, todo, entonces fueron a hacer su vida, por suerte, son unos genios. ¿Cuántos sois en el piso? Pero, a ver, somos como, 12. ¿12 piscinas? Acá está todo, a ver, venga que te muestro. ahora apagaron todas las luces, creo, pero, esto es lo que sería el baño, ¿no está lindo? ¿no está feo? no está mal, ¿el baño? Acá el vestidor, que no sé dónde está la luz, pero bueno, un vestidor hermoso, entonces allá tenemos otra habitación que es un desastre, el piso de abajo, hay otro piso de arriba que hay otra habitación, acá está el baño, acá hay otra habitación que tenemos el gimnasio. ¿sois todos DJs en la casa? Todos no, somos varios DJs, varios productores de eventos, diseñadores artísticos, y RPPs, o sea, públicas, o sea, somos todos que laburan el equipo en una noche en un boliche. Todos relacionados con el mundo de la música. Sí, con otros eventos, porque nosotros venimos, estamos en Mar del Plata ahora, yo soy originario de Buenos Aires, estamos en Mar del Plata, de gira, haciendo eventos en un boliche, enfrente al mar. Hermoso. Ya ves, colega, ya ves. Tío, ya te digo, viviendo la vida. Sí, estamos acá disfrutando, estamos disfrutando, yo me vine todo el mes, me vine a hacer toda la temporada acá. Vale, vale, vale. ¿Cómo conociste a toda esta gente? ¿A raíz de redes sociales? ¿O cómo vas conociendo a todo este equipo? En realidad, por mi manager, porque mi manager me contactó cuando yo saqué mi música Antronic, me mandó un mensaje en Instagram, hola Mauro, ¿cómo estás? Bien que sacaste música Antronic, me encantaría que nos juntemos a charlar para sumarte a nuestros eventos. Nos juntamos, fuimos a cenar a un lado, nos juntamos, nos presentamos, él me presentó su producto, él ya conocía el mío, no hacía falta presentarlo. Se vio todo normal y él ya tenía todo un equipo antes, tenía un equipo de Cruz Selection, se estaba compuesto como de seis, cinco, siete DJs. Él es el cabecilla que se encara de los eventos, de la inversión, viste, de toda parte del dinero, porque hacer un evento es contratar a los artistas primero, a los que limpian, al bartender, gastos de luz, o sea, todo tipo de gastos que están en el boliche se encarga del productor de eventos, que sería mi manager también. Y bueno, un día ya tenía todo el team, así conocimos a todos, después a los demás chicos de la otra productora los conocés por salir, porque son colegas, porque te siguen, te escucharon, es todo así social, es todo hablado, por eso la imagen es muy importante, llevarte bien con todos es importante. ¿Has tenido alguna vez beef, siendo sincero, alguna vez beef con algún DJ que digas, joder, tengo que disimular, pero con este tío no me entiendo. Y puede ser, pero la verdad que no tanto, beef público no tuve con nadie, que yo sepa, que yo sepa no tuve, fui con nadie, capaz, pues no sé, no sabía decirte de los demás cómo se sentirán conmigo, pero yo personalmente no tengo nada con nadie, yo estoy acá re contento de la vida, me juego la vida por esto, que no muchos lo hacen, me dedico 100% a esto, todo el día por esto, todo el día por esto, y me dijeron a unos productores de eventos, Mauro, vos te sacas fotos con Popov, te mostrás con los otros, Mauro, no esperes que a todos les caigas bien, digo bueno, qué sé yo, no sé, es que yo no veo ningún problema en eso, yo tampoco, hay gente muy envidiosa, tío, antes hablábamos también de cómo llegar un poco al éxito, creo que la envidia es de las cosas que más te apartan del éxito, sin duda. no tenés que tener nada de eso, eso en tu sistema no tiene que estar, lo único que tiene que haber es admiración, amor y pasión, punto, y sabés que era, ahora que hablamos de esto, que quiera agregar a ese cóctel de lo que para mí necesitarías para que lleve a su vida plena, ser exitoso, lo que te quieras dedicar siendo emprendedora, emprendedora de ropa, de cosméticos, de maquillaje, todo lo que vos queda, vos no tenés que tener ningún sentimiento negativo, punto, no tenés que mirar a nadie, vos tenés que admirar al que hace, a la persona que logró estar en donde vos quisieras estar, y decís, bueno, a ver, ¿qué hizo? Vamos a ver, ¿qué onda? ¿Habremos ideas? ¿Hizo entrevistas? ¿Cómo hizo? Habló, habló de su proceso, de su crecimiento, y tratar de juntarse con ellos, tratar de cruzarte, no vas a hablar, establecer una charla, eso es lo mejor que puedes hacer, no decirle, ah, esa persona, ese, qué sé yo, ese pendejo de mierda que trae eso, no se lo merece, ¿y quién se va para jugar y si se lo merece o no? Tal cual, tío. Hay un montón, hay un montón de situaciones que son re complicadas, bueno, déjate de eso, y tenés que tener sed de gloria, eso es lo que te quería decir, lo que quería agregar, sed de gloria, no es avaricia, es sed de gloria, hermano. Ya ves, buena definición, sí, buena manera de describirlo, a veces la gente se confunde y creo que es importante, tío, repetimos, depende de cada uno, hay gente que se conforma con estar tranquilamente, tener una familia y tener un trabajo que le permita vivir el día a día, creo que depende de cada persona y cada vida es respetable, pero, en mi caso, tío, y en el tuyo, pues, ya lo has explicado antes, por supuesto, creo que somos personas con sed de gloria y que está, es necesario que persigamos ese tipo de cosas, porque es que la gente como nosotros, si no lo intenta, es infeliz, esto es así. Infeliz, definición excelente, nada más que agregar. Pues con esto, brother, voy a despedirme, la verdad es que ha sido un auténtico placer, tío, un auténtico placer conocerte, porque realmente, claro, hemos tenido aquí una charla en la que hemos hablado de muchas cosas, parece que nos conozcamos ya de hace tiempo, pero es que literal, nos conocemos desde hace, no sé cuánto, semana, dos semanas, por el tema del post de Instagram, básicamente, y, joder, macho, qué gusto conocer a gente así, a raíz de, pues, de un proyecto como este, para mí, solo con instantes así es que vale la pena, vale la pena, dejaré que te despidas de la gente, recordar, recordar todos que podéis seguir esto por YouTube, Spotify, Apple Podcast, dejaré en la descripción link a tu usuario de Spotify para que la gente te escuche y a cualquier tipo de, bueno, cualquier tipo de enlace, link o cosillas que me mandes que va a estar interesante la productora, seguramente tengas una web, puede ser, tienes tu propia web, vale, todavía no, en todo caso, cualquier tipo de cosas así, incluso, mail para quien quiera contactarte, igual hay un productor musical que está escuchando esto o alguien importante del sector que por casualidad tal, cualquier cosa que queráis probablemente estará en la descripción, así que dicho esto, bro, dejo que te despidas tú mismo. No, chico, nada, decirles que me encantó, me encantó el espacio, de verdad vos sos un genio, nos tenemos que juntar en persona, después todas unas birras, salir a la pista, al club conmigo y enfiestarte todo, te voy a succionar el alma esa noche y nada, agradecer a vos por el espacio, me encantó hermano, me encantó, me encanta divulgar, me encanta divulgar información, me gusta tener estas charlas y quiero decirles a todos que sí, que si quieren, si les gusta, si están interesados en ver lo que hago, que me sigan en Instagram, me pueden encontrar en Google, me pueden buscar cualquier cosa, Mauro Som, Mauro S-O-M-M, me pueden encontrar en cualquier lado, me buscas en Google, te aparezco imágenes, videos, todo, todo, así que, y vos sos un genio, vos sos un genio. Como digo, Mauro Som, ya lo conocéis, genio por dos, un chaval que sin duda con esta ambición, con esta sed de gloria nunca mejor dicho, vamos, pero prometo, no tengo dudas de que llegará a donde quiera llegar, a nivel musical, lleva poco tiempo, solo cuatro añitos y como hemos dicho antes, ya tiene una cancioncilla por Tomorrowland, también os pondré link, al igual que su usuario de Instagram y como os he dicho, cualquier tipo de cosa. Un placer y nos vemos en el próximo. y nos vemos en el próximo. y nos vemos en el próximo. y nos vemos en el próximo.